Los talibanes decretaron este sábado el uso obligatorio del burka en lugares públicos para todas las mujeres y niñas en Afganistán. La medida se suma a la larga lista de restricciones contra las mujeres afganas desde que los fundamentalistas tomaron el control del país a mediados de agosto del 2021. El denominado Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio informó en una orden pública que todas las mujeres afganas deben usar hijab. El documento especifica que con hijab se refieren a todas aquellas prendas que cubran todo el cuerpo y que en este caso, señala, el burka es la mejor versión de ello. En caso de que las afganas no acaten esta norma, las fuerzas de seguridad primeramente acudirán a informar al tutor o miembro masculino del hogar. Si siguen sin cumplirla, este será llamado a declarar. Podrá ser detenido por tres días, advierte el comunicado, y entregado a los tribunales para recibir castigo como última instancia. La nueva orden establece que las mujeres que trabajan con el Emirato Islámico, como se autodenominan los talibanes, en departamentos relevantes y no usen hijab, serán despedidas de sus trabajos.